Seguimos aquí en Congo Belga y ahora tenemos la presencia de alguien que va a estar presentándose este sábado 22 de abril en Chancleto, ahí en la esquina de Mitre y Casanova. Ahí en Necleto se va a estar presentando, ¿por qué esa cara con una sonrisa así media vaga? No. ¿Tenés cara de vago? Tengo cara de vago. Como él, como el que le vamos a hacer una nota ahora, que también tiene cara de vago y la cara de vago lo dice todo. ¿Qué te pasó en la cara, Wood? Ahí está, ¿ves? Muy bien, ¿eh? Ahí está, vamos a hablar nada más ni nada menos que con Cristian, con el negro albornoz. ¿Cómo andás, Cristian? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, un placer tenerte acá en Congo Belga. Bienvenido para Bahía. ¿Primera vez en Bahía? Segunda. ¿Segunda vez en Bahía? Segunda. La primera me acuerdo. Sí, sí, fui, pero no para actuar. Ah, ok, ok, ok. Perfecto. ¿A qué habías venido acá, por estos lados? Fui a asistir a otro actor que le va bien, que es mi pareja. Ah, perfecto, perfecto. Che, bueno, entonces, ¿primera vez que te presentás acá en Bahía Blanca? Primera vez, primera vez, sí, el recleto. Pará que me escucho con eco. Sí, nosotros también te escuchamos, hay un toquilí mal, no sé si. Como si estuvieras en una meseta o en una sierra. Claro. Che, el micrófono. A ver, mirá. Ahí está, a ver. Sí, sí, ahí te escuchamos mejor. A ver, habla. Me estás mintiendo, yo sé que me estás mintiendo. No, no, pero se escucha mejor en serio. Se escucha mejor en serio. ¿Se escucha mejor? Sí. En serio. Sí, sí, sí. Vamos a decirle que sí, que sí. No, pero en serio, hoy no. Bueno, vamos cortando la nota. Estaría terminando acá en este debut y despedida en Vortex. Esa puta madre. Che, qué bueno que vengas a Bahía. Lindo lugar, ecleto, encima para hacer un stand-up, así que esperemos que salga todo bien, digamos. Sí, 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 obvio. Que no vaya la policía, Bogos y ese tipo, Ragbears. No, pues es que acá en Bahía hay un... Antes y un Después, ¿viste cómo está? Antes de Cristo, bueno, es Después de Luceros y Antes de Luceros. Hay una banda bastante importante acá en Bahía, que después de tocar el escleto, hubo un quilombo bárbaro. Entonces ahora no se puede hacer mucho ruido, si sos baterista, te cagan a pedo, ¿viste? Entonces es como que... Ah, tipo esa cosa de acústicos. No, no, se puede hacer quilombo, pero hasta cierta hora y con moderado, tampoco, ¿viste? Como para. Pero bueno, vos no vas a tener problema, a menos que yo es un baterista que la rompa. No les dije, porque cierro con una murga uruguaya. Son 28 artistas en el cielo, 37 travestis, la barra de All Boys. Vos vas a estar complicado. Voy cancelando el micro. Ningún improvisado, ¿así se llama tu título de lo que estás presentando ahora? Así se llama, así se llama. Ningún improvisado por el viejo lema de este tipo no es ningún improvisado. Y quedó. Y quedó. Esta noche estábamos medio volados con el productor y me hizo así, pongámosle eso. Me intriga mucho. Pero la temática va por el estándar sin filtro, digamos, ¿no? Como el estilo sería ese. Bien. Me intriga mucho saber dónde estás y qué son esas letras que están ahí en SF. Ah, ¿esto? Este es el búnker que me armé. ¿Cómo para hacer las notas? Claro. No, nota y grabo todos los videos, todo, para que nadie me caiga a pedo. Acá es como que estoy todo cerradito, todo. Y esto es porque recién grabé, había grabado algo para YouTube, es noticias sin filtro. Ah, perfecto, perfecto. Entonces es un segmento de mi canal. Pero estás en pleno, estás en cosas, estás dentro de lo que es tu búnker. Claro, claro. Es un ambiente que lo tomé y dije, ya fue. Lo decoré un poco, le puse los clavos, un poco de enduido y quedó, zafa. Me gusta preguntarle a todos los stand-up que han pasado por acá, ¿quién te gusta, tanto internacional como nacional? Que hagan stand-up, obviamente. De afuera tengo un top 10, pero Amazing Jonathan, Chris Rock, Louis C.K., Sherbys, Bill Burr, Tim Jeffries. Conocí hace poco uno que le abrió a Louis C.K., que me parece una locura, un tipo que parece que tiene Tourette y me encanta lo que hace. Cat Williams, una bestia. Y Seinfeld, bueno, pero no tanto, bastante careta, porque hizo dos especiales en su vida. Los demás están más activos, pero me gustan los que son más trash, más border, ¿viste? Más los que se la revancan, ¿viste? No, no te gusta, se me fue el nombre, el negro este, David Chappell. David Chappell, sí. Consumí todas sus etapas, pero las últimas se pusieron, se puso muy filosófico y tiene un chiste cada 42 minutos, ¿viste? Entonces, después del premio Mark Twain, se puso en careta, ¿viste? Decí, no, deja. Te agradezco. Si quiero una charla de borracho filosofando, me voy a un bar. Sí, 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 me hablas. ¿Y de acá de Argentina? Y de acá de Argentina me gustan los cómicos viejos. La verdad que acá de la escena de ahora, no soy de haber mucho, pero me gustaba Pinti, ahí lo tengo al medio, ¿viste? Al negro. Me gusta ese tipo de tipo urdapilleta, tortonese, gazalla, esta escuela, ¿viste? Posca, Posca me encanta mucho. Posca, amigo de la casa. Escuchame, acá te están mandando saludos Cintia Hackman. Dice, un beso a ese negro vencido. Decile que salga de abajo de la mesa para hablar. Qué grande, Cintia. Sí, que vi una nota que le hicieron al, ¿cómo se llama? Al campeonato de impro que hizo ahí. Ah, claro, estuvo hace dos semanas. Tu vieja. Tu vieja. El equipo se llama Tu vieja. Tu vieja, exactamente. Punto para Tu vieja. Le mandamos saludos también. Claro. Es muy bueno. Negro, te agradecemos. Y bueno, iremos a ver este sábado en Eccleto. ¿A qué hora es? 21 horas me dijeron que diga. 21 horas. ¿Qué dígale? Dijeron que diga eso. Sí, sí, sí. Hice una gráfica que decía 21 a 30. Me dice, no podés poner 21 a 0 7. Le digo, qué puntual es. Los invito a que vengan a reírnos de nuestra argentinidad. Dale, Nero. Te mandamos un abrazo gigante. Y muchas gracias por estar acá con nosotros. A ustedes por la invitación y nos vemos ahí para tomar unas birritas. Dale, genial. Unas birras. Ásperas. Ásperas, sí. Las hipas. Las hipas. Te mandamos un abrazo, Nero. Gracias, Negro, querido. Abrazo grande, gente. Chau, chau. Chau, hasta luego. Seguimos acá en Congo Belga. ¿Te mandé algún tema, no? Sí. Florecita Roquera. Florecita Roquera de Atercio Pelado. ¿Te acordás de este temazo? Fuiste, pero para el pasado total. Vamos con Florecita Roquera.